Ya se han presentado algunas iniciativas para modificar precisamente el estatus jurídico y que el asalto, el robo de vehículos, el robo de habitación, pues sean delitos graves y los delincuentes puedan ser retenidos en la cárcel, porque bajo el nuevo sistema, pues al no ser delitos graves, pues era muy difícil o es muy difícil detenerlo. Mira, desde el legislativo yo creo que se debe de hacer una reunión, todos los legisladores, con los tres niveles de gobierno, pedir apoyo a la federación, al estado y obviamente a los municipios, porque sí, el tema de violencia en el estado, pues es grave.